Luciola Echavarría Yo trabajé en la opción de las doce alrededor de doce Luciola Echavarría ¡Una patada ladrona! ¡Una patada ladrona! La comediante que hizo reír Desde Telerrelajo Con Cuquín Hasta el programa La opción de las doce Luciola ¿Y cuál es el problema que tú tienes con Bolivita y Rafa? ¿Por qué? ¿Por qué ellos te quieren cancelar? Me dice señor Bob El primer carro que regaló Bolivita me lo regaló Se dice que su primera participación en la TV Fue para 1983 En el programa ¿Cuánto vale el show? Que producía y conducía El ya fallecido Johnny Ventura ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? Luciola Echavarría Ya cantaba en un restaurante mexicano Cuando en 1983 Fue a participar al programa ¿Cuánto vale el show? Que conducía Johnny Ventura A través de Reiter Desde entonces Comenzó un camino por el humor Y la televisión Medio que la acercó A varias generaciones de dominicanos Que han lamentado Su fallecimiento Que es la única esperanza que tenemos de ver A mi entonces la he querido otra vez Gracias por venir Y aquí estamos Felipe y yo Y Miguel Ortega Y los demás compañeros Y se han venido Tenían un trabajo Luciola Luciola A la hora de su muerte Tenía Setenta y dos años de edad Y perdió Y se fue Luciola Luciola ya no está con nosotros Luciola Echavarría La gordita Que no Que no hizo reír tanto La gente cree Mucha gente Pero yo creo que Luciola era rica Pero yo no tuve la dicha De hacer dinero Fortuna Porque en esos tiempos No se pagaba nada Casada y con hijos Luciola Estuvo en el concurso televisivo Una primera vez Cantando Moliendo café Y en una segunda ocasión Interpretando Un continente Fue el merenguero Que la invitó A participar Por segunda vez Cuando vio que tenía Mucha gracia al cantar Se dice que la periodista Ana María Arias Ya fallecida Le sugirió a Johnny Que la contratara Porque veía Un potencial especial en ella Así fue como Luciola Entró a formar parte Del programa de humor Telerrelajo Como comediante Ana María Arias Le dijo a Johnny Esa muchacha Es un tigre No la dejes ir Esa muchacha Sale buena Como comediante Entonces Johnny le dijo Ganes o pierdas Usted estará trabajando En Telerrelajo Reveló hace un tiempo Lucio Lechavarría Durante una entrevista En la plataforma De Colombia Alcantara Al tanto Trabajaba Cuando fundamos La Oción de las 12 Yo también estaba Con Coquín Pero yo ahí Hacía reparto Yo tenía un Un sketch Con el italiano Freddy Havis Que él dice que era un pintor Y siempre se ponía A pintarme Y yo muy linda En una fuma boca chica Y yo bañándome En la playa Tirando chorritos de agua Con la boca Y él dice que dibujando Y cuando yo fui a ver Dibujar una ballena Y le di esa golpe Que casi lo ahogo La comediante Inició trabajando Junto a Juan Carlos Pichardo Richard Douglas Marina Frías René Fiallo Y otros grandes humoristas De esa generación Y continuó En el calientísimo Del 9 Cuando fue adquirido Por Johnny Ventura Allí estuvo ganando 300 pesos mensuales Hasta que es contratada Por el humorista Coquín Victoria Para trabajar en el programa Televisivo Con Coquín A través de Color Visión Con un sueldo De mil pesos mensuales Con Coquín Porque ese hermano Ya lo ator Verdad que sí Yo también Incluso dice Que el día que se case Se lo llevo Porque imagínese Ellos no se quieren Un Ay Ay Mire yo Tengo que irme Si me hizo tarde Yo Yo vuelvo después Gente le relajó Estuvo trabajando Durante años Al mismo tiempo Cantaba En el calientísimo Del 9 Entonces Cuando Johnny Lo adquirió Yo me acerqué A Félix Peña Y Rafael Alduay Y otros muchachos Para trabajar Allá Félix y yo Nos hicimos Muy buenos amigos Recordó En entrevista En esta época También Luciola Compartía con Bolívar Hidalgo Bolivita Y Rafi Pérez En ese grupo Se ubican Los orígenes De una nueva generación Del humor Al terminar el ciclo Del espacio Con Cuquín Luciola Entra al circuito Independencia Hoy de nombre Telemicro Canal 5 A trabajar En el famoso Programa La opción De las 12 Junto a Félix Peña Rafael Alduay Bolivita Berenice Aquino Shedi García Valeria Lama Lumi Lizardo Rafi Pérez Y otras Estrellas Del humor Dominicano Más tarde También se unieron Raymond Pozo Miguel Céspedes Franzuero Chucky Noñez Entre otros Que hoy Son famosos El cual Comenzaron A marcar Desde la opción De las 12 Un nuevo estilo En el humor Dominicano Pero También se une El dolor De la misma De fuego Están pensando En la vida Pero ya no pasa Bueno Todo lo que ustedes Ven en el humor Ahora Todos esos humoristas Están quizás Por la Por la benevolencia De ilusión Siempre Siempre Te hizo chiste Con el tema De tu peso Nunca Nunca Sentiste Bulling No te molestó No Pero si yo misma Me burlaba De mi grasa No te molestó 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 Las 2 de la mañana Y yo sin dormir Hasta esta hora Sin dormir Esperándote a ti Ajá A lo mejor No te molestó Que yo estaba durmiendo I should Te molestó A lo mejor Bueno No te molestó